Música Pues amigas, amigos, momentos memorables, momentos históricos para el municipio de Pénjamo Hoy, hoy el alcalde, el doctor Juan José García López Tuvo a bien llevar a cabo la inauguración de esta arteria, de esta carretera Que pues entronca, entronca comunidades que son climáticas en el municipio de Pénjamo Y pues vamos haciendo un recorrido, un recorrido por esta carretera recién inaugurada Música que comunica Tajamacoa de Cortés con la comunidad del San Quirinto Obras y acciones que mejoran la calidad de vida de las dos penjamencias Y en esta ocasión, amigas, amigos, la vía de comunicación, la infraestructura en materia de calidad Pues a todo lo que da aquí en Pénjamo El Sal y Trillo, Jamacua de Cortés Conectados ahora a través de esta carretera Que el gobierno municipal 2018-2021 Pénjamo, Guanajuato En cabeza del doctor Juan José García López Ha tenido a bien inaugurar para beneficio de los habitantes de estas dos comunidades La Jamacua de Cortés y el Sal y Trillo Enhorabuena Pénjamo tiene rumbo Música Música Música